Muy buenas chicas y chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed Underground Hoy va a ser la final, quedan 3 carreras y vamos a intentar correrlas con el Nissan GTR Bueno, vamos a por ello Estamos en la carrera 108, 108, 109, 110, 111, creo que son 3 o 4 las que nos faltan Tenemos un sprint y tenemos también la de circuito Vamos a hacer el sprint primero y luego nos vamos al circuito ¿Has visto que maquinón, chavalín? Vas de cráneo Vale, Chuck es el número 1 ahora mismo, pero puedes hacerle que descienda al segundo puesto, vale Sin ningún tipo de problema El objetivo es que descienda Tenemos además el GTR preparado a tope para esta carrera Ah, tío, la he liado aquí, en esta curva No puedo cometer este tipo de errores Vale, no sé qué ha pasado ahí Ha pasado algo súper raro Vamos, tenemos que coger el primero Vale, ha cogido el mismo camino que yo, eh Es cierto, tío Así son las carreras que hay, tijeras Mala, tú, maldito carro Hola, ¿qué pasa? Bueno, campeones de sprint Conseguimos el número 1 Vale, ya lo tenemos Te has clasificado el número 1 en sprint Le damos a continuar Y vamos otra vez Circuito, medalla de oro, tres vueltas Soy el rey de la tabla de circuitos Y no me llegas ni al tobillo Vale, vamos a ver si eso es verdad No sé si habrá una cinemática muy grande Luego al final, no me acuerdo Pero espero que tengamos una cinemática Bastante buena del modo historia Bien, aquí vienen las tres Su última vuelta de circuitos Ah, que somos uno contra uno Pensé que iba a correr contra otros corredores Pero no Es una batalla De uno contra uno No puede ser, tío No puede ser ¿Cómo puedo cometer este tipo de cagadas En una final? Bueno, la cosa está clara Si consigo ganar a este Se supone que queda Una última carrera más Madre mía Que sigo con el Mata de Rx7 Tío, mira A pegarse del solo, eh Mira, ahí se ha quedado Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Espérate Que estoy amando yo aquí mucho Vale, me he fugido todo el negro Espero no necesitar No necesito No necesito Tengo al final Así repito, tío Ahí Bueno, pues hemos conseguido también La primera posición Vale, hemos conseguido la primera posición En las cuatro categorías Se supone que ahora viene la gran final El buen samaritano 110 No sé si este es el último TJ se ha cargado el coche de Samantha Gánale para recuperarlo Se ha cargado el coche de Samantha Gánale para recuperarlo Y retocarlo un poco Bien Yo creo que esta es la última carrera Si no me equivoco Buah, chaval Como le ha tuneado el coche de la De la Samantha Y un print out Aquí me queda Tenía que encerrarle Bueno, cinco vueltas Una pista bastante complicada Me parece que la misma de antes O similar Mucho tráfico Muchísimo tráfico Y nos puede dar un poquito de problema Wow, wow, wow Me han derrapado la rueda Con el agua Sí, es la misma La misma pista que hemos corrido antes Contra el El otro piloto de De la clasificación De mejores de pilotos Podría haber cambiado el circuito Haber puesto otro Pero Han puesto dos veces Los creadores de juego El nuevo circuito ahí Vale, ahí viene Y viene cabreado Vale, a 1,8 ¿Eh? Viene rápido Tío, cómo me come Terreno este Se la pegó Bueno Me había parecido Que se la había pegado Aquí me adelanta Un pelo, ¿eh? Vale Vale, estamos a mitad de carrera ¿No encuentras? No ¿Pero qué haces GTR? ¿Qué hace GTR? ¿Qué ha hecho, tío? Yo no puedo creer Lo que me acaba de hacer El GTR Bienvenido, tío Al mundillo Sí, lo sé Soy un poquillo guarro Corriendo en la final Pero Son carreras callejeras Aquí lo que se trata Es ganar Última vuelta Espero que no me haga Nada extraño El GTR Como lo de antes Porque Me ha sorprendido muchísimo Increíble 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 Vale, tenemos todo el nitro No le gano No le gano No le gano Vale, chicos Imposible ganar Sí Si el GTR No va en serio Me ha hecho dos cosas Súper extrañas En esta carrera Una Me ha derrapado Se ha puesto de lado No entiendo por qué Porque ha perdido todo el agarre De golpe Y el segundo fallo Y el segundo fallo Que ha tenido Ha sido el enero En la tierra Y el que ha derrapado Más de lo que mal Mira que me fastidia Porque tenía la carrera ganada ¿Eh? Míralo Otra vez Vale, yo creo que ha pisado un poquito el bordillo Y por eso me la hace Puede ser que haya pisado un poquito Lo que es el tema del bordillo Y por eso se le pone de lado Vale, le voy a dar ese Ese punto de vista Al problema de derrape Vale, llevamos seis segundos De ventaja A ver si podemos mantener la ventaja Lo veo difícil Porque viene ya dándole Mucha caña Me parece que me rebaja tiempo Es increíble No Me la vuelvo a liar Con Marcos Tío Me parece a mí Que como esto vaya así A la próxima Cambio a mi Actúa Y le dan por saco al GTR Se supone que es el mejor coche De todo el juego Pero No sé Y es lo que va hoy bastante De algunos temas Vale, sigo reservando el vitro Sigo reservándolo todo para el final La cosa está densa ahora Que parece que se la pegó No, yo se la pegó Tiene ella todo en la vida Venga por favor Que estamos ya en el final No te guíes como antes Pero antes ha sido Ya os lo digo Tenía la carrera Que nunca nada Ha sido Un error Un fallo Increíble Bueno pues ahí está A la segunda No ha sido la primera Pero ha sido la segunda Enhorabuena Añadido 12.500 Así se conduce Deja que cojas Entre uno de los dos Kits de ensanche No me terminan Llamar mucho la atención Los kits de ensanche El vapor O este Es que no me convencen Nunca los kits de ensanche Vale ahí Hemos recuperado el coche A ver Vale Queda una carrera La 111 La última La ira de Eddy Gracias por devolverme el coche Seguro que nada Es igual a partir de ahora Pero veo que a ti Solo te importa correr Así que ahí se va A quedar la cosa Esto es la berza Los de staff Van a hacer un artículo Sobre el tuning callejero ¿Quieres ver en su portada Una foto de tu coche Con una tía buena? Pues gana A ver Muy bien Se acabó Enfréntate a Eddy En un combate urbano Por la supremacía En las carreras Ganaré para demostrarles Que eres el mejor conductor En la calle Vale Yo creo que tenemos La última carrera Vale GTR contra GTR Vale A ver como se comporta Su GTR Le ha metido un poquito De nitro Lo siento colega No te quería empujar Vale El kit del Sánchez Le da mucho más agarre Parece al coche En pista Me noto como más Más aplastado Me noto como más El coche va más aplastado al suelo No puede ser Casi lo gano Pensé que estaba justamente En la primera curva a la izquierda Estaba a la meta 7 segundos le he sacado Vale, tenemos la portada Recoger premio Vale, hemos ganado La portada la revista Espérate, que queda una carrera La 112 Leyenda urbana Cuatro vueltas ¿La revista me la ha dado? A ver Nos quedan... Oye, todavía quedan revistas Por ahí Quedan muchas carreras ¿O qué? A ver... Quienquiera que esté Conduciendo ese diabólico 350Z Quiere hacerte triza No le dejes Vamos a por el ¿Quién será el del 350? ¿Quién será el del 350? Vale, cuatro vueltas No es uno de mis mejores circuitos Pero vamos a dar todo Vale, ahora agarra que te lo flipas Puede ir a mucha más velocidad Va como más aplastado al suelo Vale, en esta curva tengo que seguir frenando Vale, vamos a dirección al barrio chino No... No... Dios, vete Bueno, la primera vuelta finalizada A ver si conseguimos el objetivo de vencer a este Yo pensé que... El modo de historia se terminaba justamente En la carrera anterior Pero no Al parecer este... Misterioso piloto Que nos ha retado Pues... No sé Será la última carrera Mejor me equivoco Y hay más También he visto muchas revistas Que no están finalizadas No tienen fotos Y... No sé Pueden ser por tema de tuneo O por tema de vinilos O algo así Ya veré Más adelante Vale, tenemos el 50% de la carrera Hecho Y este viene súper rápido A ver, tronco Que el 350% no puede correr más que un Geter Vale, si conseguimos Vencer a este piloto Tengo que echar un vistazo al tema de la revista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirale, mirale, mirale, mirale! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Qué falso, tío! Esa curva no se puede tomar esa velocidad ni de coña Bueno, esta carrera está predestinada a que la pierdan difícil No se puede hacer nada si el piloto lleva pegamentos en la rueda Ya saben lo que es el tema del pegamento en la rueda Ya os digo, esta carrera es imposible que la gane Porque es que, mirad, yo no puedo tomar las curvas a la cantidad que las toma este Me parece que da igual haberme pegado aquí un golpe porque ya estaba perdida la carrera Es imposible, os lo garantizo Puede darse la casualidad que tenga un accidente y le podamos ganar, pero... Ya os digo, después de ver esa curva, como han agarrado las ruedas Voy a hacer esto Y lo siento, lo siento por ponerlo en fácil Nunca he bajado la dificultad más que una vez a medio a una carrera Lo voy a poner en fácil y os voy a decir por qué motivo Porque en fácil va a seguir agarrando con pegamento las ruedas Me extrañaría mucho que le sacara mucha ventaja si llego a ganar Luego otra cosa, es ilógico que un 350 Con vida contra un GTR Es ilógico Tracción trasera, tracción 4 Que no, que no, que no, que no Que en tracción 4 le ganan todo Bueno, pues lo he puesto en fácil, aparte porque me sobra el dinero Básicamente porque quiero finalizar el juego Y empezar el Need for Spian de Groundhog 2 Pero el objetivo de ponerlo también en fácil ha sido eso Lo habéis visto, ha tomado una curva a 300 kilómetros por hora Como si nada Porque sí Yo esta curva no la puedo coger a más de 260 Si pillo esta curva a más de 260 La acabo 200 GT Ya es que después de la experiencia que tuve En la carrera esa de 5 vueltas O 4 vueltas En la que los pilotos tomaban curvas De manera totalmente imposible Y cuando veo algo así Ya directamente le bajo de 15 más Porque es que Como que no, que no puede ser De hecho estamos en fácil Y no me despego nada Estoy poniendo nervioso Porque veo que viene detrás Y sé lo que voy a hacer en la última vuelta Vale, eso sí es lógico Porque ha tomado el otro atajo Mira todo lo que tengo que pregar para coger la curva Vamos a ver Que está en fácil Y estamos casi casi al mismo nivel Que difícil Lo siento Le tenía que encerrar ahí Esto se trata de ganar Vale, le hemos sacado 8 segundos Mirad como baja el... Mirad como empieza a bajar Lo que es decir El tema de arrimarse a mí Bueno, lo que tengo ya detrás A dos segundos A dos segundos Mirad como viene tomando curvas Vale, se lo ha pegado Se lo ha pegado No, tío No, tío No vueles así Por favor No En serio Vale, me obliga a gastar todo Mirad como me come terreno Increíble Se ha puesto 3 segundos en nada Bueno, chicos Los niveles de dificultad Están un poquito Bien ajustados Pero No sé Eso de que tomen curvas Como A 300 kilómetros por hora Curvas de 90 grados Es imposible Eso es imposible Lo conseguiste No puedo creerlo ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¿Es ese tu sueño? Enhorabuena Has completado el modo El modo On the Ground Ahora puedes acceder A todo En el modo Carrera individual Para iniciar un modo Tan nuevo Nada No quiero iniciar uno nuevo Se han quedado algunas revistas Sin Sin foto Bueno, el modo On the Ground Para conseguir Las portadas de la revista No sé Habrá que hacer algo Para conseguir esas Que me han faltado Chicos Ha finalizado Directamente Ya solamente podemos abandonar No podemos hacer otra cosa Sería Normal Estadística Personalizar coche Jugar online Etcétera Bueno Pues el juego Finalizado aquí No me siento orgulloso De haberlo finalizado En nivel fácil Pero ya lo que os he dicho Cuando he visto el coche Tomar la curva A 300 km por hora Ya sabéis Ya sabéis que ahí ya Directamente he pensado En la otra carrera Que tuve que bajar la dificultad Y directamente pues He bajado la dificultad Para avanzar Así que este ha sido Need for Speed Underground Un juego de No sé Más o menos Unas 20 horas O así Y Muy entretenido Muy divertido Y me ha gustado muchísimo Así que chicos Nos vemos en Need for Speed Underground 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!